Vos dijiste que Petro en medio de todo te parecía una persona que quería como el cambio para la gente menos favorecida. Terminamente. ¿Vos crees que Petro es corrupto? No. ¿No crees que Petro es corrupto? No. O sea, lo que pasa es que la izquierda en Colombia está satanizada. Hay que reconocerlo. Sí, sí. Petro es el representante para mucha gente divinamente de la guerrilla, de la milicia, de los criminales. Yo nada más llamaría a Petro guerrillero, por lo tanto. Me parece que hay muchos centros de la sociedad que... No, jamás lo llamaría, ni lo he llamado, ni lo llamaré. Y eso me parece una crítica absolutamente absurda. Porque vos estuviste seis años en el gobierno de Santos. Pasaron más de 65 ministros por ahí. Santos pasó, atravesó el proceso de paz. Al final tocó imponer ese proceso porque... Cabe el plebiscito. Porque esto es... Te voy a decir, aquí estoy y pues... Están cargando en la paz. O sea, ¿por qué no hagas tu libro ahí con todo lo que pasó? ¿Y por qué ahora sí en siete meses? O sea, me causó mucha impresión. O sea, vos te hiciste virar por un video en donde dijiste... Mire, si Petro es presidente va a pasar que va a tuitear exageradamente y en siete veces va a cambiar todo su gabinete. Pasó. Pasó. Pero vos dijiste eso antes de aceptar el cargo como ministro. Yo dije eso en noviembre del año 2000. Siendo candidato. Siendo candidato. ¿Por qué accediste a trabajar en el gobierno de Álvaro Uribele a sabiendas que ese gobierno más adelante iba a ser bastante cuestionado por temas relacionados con criminalidad? A sabiendas no lo puedo decir porque yo no... No sé. O sea, el futuro. Yo fui uno de los... Si lees el futuro. Mamá. Leíste lo de Petro. ¿Por qué Benedetti no incomodaba en el gobierno de Juan Manuel Santos y sí incomodaba ahora? O sea, te lo digo sinceramente, Alejandro, porque vos sabías muy bien quién era Benedetti. Sabiendo muy bien quién era Benedetti, invitas a votar por Petro, pero ahora Benedetti pasa a ser como el objeto de la oposición en Colombia. Pero es que Benedetti viene en escándalos tras escándalos desde el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde Juan Manuel Santos no hizo una sola crítica a él siendo presidente de la república. Tienes razón, Levi, en el sentido de que gente mismo no los vento Petro, no muchos menos, y que Benedetti traía una cola larga. ¿Cómo puedes evitar que no se roben la plata? Para serte sincero, pues para hablarle a la gente que me da a mí, ¿cómo se puede evitar en Colombia que no se roben la plata de la salud? Se ha pasado por el manejo propio del Estado, por el manejo de privados, e igualmente los afectados siguen siendo los colombianos porque se roban la plata. Pero también ha habido el clancho. Es más, voy a decir una cosa, la reforma de la salud como está planteado en el tiempo, le conviene a la salud. Porque les quita el riesgo financiero y les da un 5% de los recursos que les van a poder subir en el debate. Y asume el Estado la posibilidad del error. Exacto, el Estado asume todo. ¿Qué le respondería a una persona pobre, a un estrato 1, a un estrato 2, cuando le dan una cita para 6, 8 meses, ahí hasta un año? ¿Y por qué el sistema de salud de Colombia no tiene la capacidad de atender a esa persona con la rapidez? Bueno, bienvenidos nuevamente a esta sección de entrevistas. En esta oportunidad tengo un invitado, no me lo imaginé, pero aquí está. Y creo que es la persona que le va a abrir la posibilidad a la gente que hace posibilidad a este gobierno a venir a conversar acá. ¿Cómo estás Alejandro? Bien Levi, gracias por la invitación. ¿Cómo surgió la idea? A través del podcast que estuve escuchando tú y yo, que tenés con Ricardo Silva, Tercera Vuelta, pareció que estabas ahí mostrando otra cosa que es interesante que escuchaste y que la escuche también la gente que me sigue a mí, porque yo siento que vos también tenés aspiraciones políticas, creo yo, venimos a hablar de eso también, y es bueno saber todo lo que rodea a un personaje o una persona que puede ser en unos años el centro de la política en Colombia. Entonces, pues bienvenido hermano. Gracias hermano, gracias por la invitación de la hora. ¿Vos por qué elegiste caminar por esas aguas tan densas de la política pudiendo, a través de la carrera que tenés y de todo lo que has estudiado, dedicarte simplemente a eso y no tocar por acá? Bueno, fue un conjunto de circunstancias inadvertidas, no fue un plan que yo tuviera. Cuando yo hablaba con mi papá que murió en el 2019, él siempre decía, bueno usted de pronto es nombrable, pero jamás elegible. Mi personalidad no era de ese mundo de él, yo por ejemplo soy una persona tímida, y eso en la política es difícil. Cuando fui ministro de salud y me enfermé de cáncer, que eso me llevó a tener una figuración distinta a la que uno puede tener como un tecnócrata ministro, la gente empezó a decirme, ¿por qué no ensayaba la política electoral? Después vino la rectoría de los Andes, vino la movilización desde el 2019, ahí adquirí yo cierta preeminencia política, vino después la pandemia como rector, habido sido ministro de salud, surgió ese tema, y la gente me comenzó a decir, y yo fui preguntando aquí y allá, y tuve una conversación con mi esposa y decidí meterme. Bueno, fui un plan así preconcebido, es la vida, conjunto de azares, que es la vida. ¿Sentiste ahí la muerte pisándote? Yo escuché en el podcast un poco como que un día tenías un dolor de estómago y fuiste, y te dijeron, no, tenés esta mierda, vos sentiste la muerte ahí. Yo no sentí la muerte ese día, yo sentí la muerte después, cuando me diagnostican el cáncer, como tres semanas después me dicen, usted tiene un cáncer más agresivo del que hayamos pensado. Y yo ahí pensé, me voy. Y esa noche, recuerdo, me lo conté para leer un libro, le dije a mi hijo que tenía nueve años, te vas a quedar sin papá. Y eso fue tal vez un momento. ¿Leí un papá? ¿Leí un papá? ¿Leí un papá a ser tu hijo? Sí, un error, el hijo puto, pero bueno. ¿Una anécdota para él? Sí, 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 sí. Pero la sentí, la sentí. La sentí. ¿Y te pusiste un cronómetro y de pronto dijiste, tengo que hacer estas cosas en determinado tiempo? Te lanzaste al vacío y me lanzaste al vacío en esa época. Me agarré un poquito de la esperanza también, que de pronto me podría salvar. Traté de hacer ejercicio todos los días, trame activo. Antes no hacía. Antes no hacía tanto. Antes no hacía tanto. Pero vos, tengo que decirte, últimamente has tenido como un activismo muy notorio en redes sociales. Aparte te has convertido en una persona muy popular en las redes sociales, ¿no? Uno puede mirar, o en Twitter, sobre todo, que es donde se forma, no sé si ese debate propicio, pero sí una algarabía tremenda que ronda el acontecer político. Y cada que escribís algo, se forma... Saberle que eso no me deja tranquilo. Todo el tiempo, ¿no? Ese algoritmo no es adictivo. Siento que estoy ahí enganchado un poquito a veces contra mi voluntad. Ahora, yo en este tema de la salud, que es tan complejo y que a mí a veces me gusta describirlo como la difícil defensa del imperfecto, que muestra visiones diferentes del cambio social, yo quisiera tener una conversación más pausada con mis intercambianos en argumentos, pero eso quizás es una ilusión en ese mierdero permanente de las redes sociales. Yo te seguía vos ahí. Y me parecía una cosa chévere, que en medio de los insultos, la buena ortografía, ¿no? Exclamación abierta y pues... Exclamación cerrada. Una vaina ahí como para darle un poco de belleza al horror. El insulto. El insulto me ha catapultado, pero también me ha encerrado mucho. ¿Y en esos personajes? No, yo también, yo también siento que estoy encerrado ahí. Estoy encerrado ahí. Vos hace poco dijiste una frase que a mí me causó impresión y le dije... Te voy a preguntarle porque no sé si la dijiste por salir del paso o verdaderamente cuando vos dijiste que habías sido... Porque habías escogido ser ministro de educación en el gobierno de Beto de pronto en un impulso de ingenuidad. O sea, que había una ingenuidad ahí para vos asumir ese cargo. Porque, o sea, vos, tengo entendido detallar muy bien las cosas, analizas todo, tenés clara la historia de la política en Colombia. ¿Por qué decís ingenuidad? De ingenuidad porque quizás yo creí que esa unión de dos tipos de ideas de la política, del cambio social, la mía centrada en el liberalismo, que es un poco más escéptico. Y me gusta verlo así, la mía más cautelosa, la del presidente Petro más impaciente, se ponía a entender. Y al comienzo yo pensé que iba a ser posible, esos son los primeros meses. La gente me critica mucho, le dije, usted no hizo nada, ¿sabes? Yo hice formar el equipo. ¿Susiste ocho meses, no? Siete meses. Siete meses. Hablar con él, estar ahí. Pero me fui dando cuenta que no, que simplemente no se iba a poder. Y del otro lado, mi escepticismo fue leído como falta de lealtad. Y yo salgo del gobierno con una frase y se perdió la confianza. ¿Qué querías vos, siendo ministro de educación, qué querías hacer, digamos, por la educación pública, para los barrios, los estratos pobres de Colombia, y qué querías hacer con la educación privada? Porque vos fuiste el rector de la universidad privada más famosa de Colombia. Yo quería hacer tres cosas, yo ya había en mente, tenía el plan de lo que quería hacer. La una era una reforma del sistema general de participación, y lo que le llaman en Colombia las transferencias, para garantizar los recursos para la educación pública, que hoy en día no teníamos único que pagar la nómina, y para que la educación inicial y preescolar tuviera una fuente de financiamiento más allá de la ciudad de tener recursos propios. Esos eran los primeros. Lo segundo, quería promover una reforma en los artículos 86 y 87 de la ley 30, para que llegara parte de la educación pública. Y lo tercero, más pensando en la universidad privada, pero en la pública también, una reforma que era administrativa al sistema de seguramente la calidad, para que las universidades pudieran innovar en este mundo, donde todo está cambiando, que uno quisiera cambiar la modalidad y un posgrado de presencial a virtual, y tuviera que esperar dos años y medio que el Ministerio de Educación la aprobara. Eso era como un plan. El presidente quería hacer una cosa que no era incompatible del todo con esto, y era un plan muy ambicioso de infraestructura pública. Universidades en toda parte del territorio, que yo la veía como algo bueno, pero de la mano de la universidad. O sea, si la Universidad de Nariño quiere hacer un acento, y tú más, pues hagámoslo con ella. Pero ese tema de tener una universidad en cada lugar del territorio, y infraestructura nomás, sin saber dónde están los profesores, no teniendo en cuenta que el desafío en muchas partes es más la educación media, que la gente se estaba perdiendo la media, ahí me daba mucho estrés. Yo decía, ¿cómo hacer ese plan compatible con este día del presidente Petro, que era un poco romántica, de universidades surgiendo en toda parte del territorio como una forma de contrarrestar la violencia? Él no llegaba a no dormir, porque no había dormido. Llegaba a no dormir. Sí, eso era lo que quería hacer, y esas ideas estaban empezando a consolidarse. La pregunta es, aquí hablar de política, sé que fue más o menos de otras cosas, él quería construir esas universidades sobre... O quiere, o quiere. Sí, es una propuesta que él tiene, pero sobre estructuras ya hechas, o quería edificar el edificio. Edificar. Edificar, porque en Argentina funcionó muy bien eso, de llevar universidades a los territorios, pero ya sobre bases hechas, o sea, sobre estructuras, que creo que lo que está diciendo hoy. Ahora, él en unos casos decía, bueno, aprovechemos la infraestructura que era allá, pero él quería... Edificar. Sí, edificar. Incluso en algún momento, como aulas modulares, casi que construcciones de las que se hacen rápidamente, en caso de emergencia. ¿Tú viste charlas con Gustavo mientras... Bueno, digo Gustavo... Yo ni siquiera sabía como cuando era candidato, como es que el senador... Nunca le dije Gustavo. ¿Hablaste con él cuando fuiste ministro? Hablé con él dos o tres veces, tuve una conversación sobre este tema por allá, en diciembre, enero del 2022, enero del 2023. Una especie de acuerdo, como una cosa así, bueno, yo voy a mirar esto, pero era difícil llegar a una conversación. Este plan, que dije las tres cosas, yo se lo mencioné, pero muy en abstracto todavía. No tuvimos punto de encuentro en ese tema. Creería uno que... Bueno, uno a Petro también lo hace muy intelectual, a vos también, aparte. independientemente de que tengan posturas diferentes, uno asume que son dos personas intelectuales, muy inteligentes, que podrían llegar a conversaciones... Largas, extensas, y es lo que uno pensaba. Porque hay que decir, ahora hay... La política en su euforia, en su histeria, pues te ha acomodado nuevamente en una parte de la oposición. Y uno se va a... Habrá una dinámica que lo tira uno a... Pero hay que ser sinceros en los ejercicios políticos. Mucha gente se puso muy feliz cuando dijiste, listo, vamos a votar por Petro. En segunda vuelta. Hubo una cantidad de gente que celebró esa mierda. Hay que decir la verdad. Y dice, yo te escribí, yo dije, bueno, muchas gracias, este man se subió al bus y si se subió este man es porque, pues, puedo votar por Petro, ¿me entiendes? Mucha gente dijo eso. Ahora los tiempos han cambiado. Puedo sacarse un libro, saliste del gobierno, ya no trabajas para el gobierno. Pero, ¿qué te llevó a pensar y a votar por Petro y por qué no Rodolfo Hernández en ese momento? Yo pensé, y discúlpame que te diga, yo dije, Alejandro no va a decir Rodolfo Hernández porque no va a poner en, digamos, a la venta su propia inteligencia, no su profundidad sobre el país. Es decir, un intelectual no ha sido a votar por Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández durante la campaña yo me había dado cuenta que no tenía un plan de gobierno y era una especie de candidatura, ¿sabe cómo la vendría? Yo leí, como una bucla a la democracia. Como, básicamente, yo tengo un eslogan, yo construyo una figura casi contradictoria, de decir, aquí hay un montón de ladrones cuando él tenía una trayectoria muy parecida a las que criticaba con denuncias de corrupción. Yo decía, eso no puede ser, eso no es serio. Yo tenía dudas sobre el programa de Petro, pero tenía un programa. Y también me parecía importante, ese tema me sigue pareciendo desde una perspectiva de mediano plazo. Había mucha gente que no confiaba ni en la democracia ni en el Estado colombiano. Y al confiar en Petro, iban a confiar por primera vez. Y eso consolidaba nuestra democracia. que era buena para el país. Sigue siendo buena. Y es una visión de la democracia. Y yo cuando hago ese video poniendo a Petro y una frase es la opción más institucional en el mundo, a pesar de que parezca lo contrario. No sé, no lo puedo decir así ya de gozos de la clase privilegiada del país, pero entiendo que sí haces parte de gente que ha tenido más oportunidades y la vida te ha acomodado con círculos de gente muy poderosa y muy rica del país. Cuando vos decís que de pronto había una sensación de no democracia en Colombia, ¿qué piensa la gente de vos? ¿O qué te dicen a vos propiamente la gente, bueno, siendo sincero, la gente bien de este país? Que es gente que cree que sos parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he que votar por Petro, tuve muchas críticas, mucha gente que me llamó incoherente porque yo lo había criticado en la campaña y muchas de esas críticas seguían siendo varias y yo las tenía ahí, pero es posible tener acuerdos parciales entre diferentes. ¿Qué me dicen más? Nunca me dicen mucho leve. Yo creo que la gente se guarda las opiniones en ciertos círculos, me parece. ¿Pero sentís que es por miedo? ¿Un debate con vos? No, no sé, no sé, no. Prefieren no tocar estos temas y yo tampoco sea una persona que mantenga hablando como muy sociable por ahí. Cuando presentas el libro, ¿cómo vas? No, cuando presento el libro hay mucha gente del cuero ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, cuando presento el libro, el libro se sabe y es el tema y yo trato de explicar los argumentos y generalmente cuando presento el libro, si uno va a un autor que está presentando el libro y se sienta ahí una obra es porque de alguna manera tiene algún interés. Entonces, esas son audiencias bastante benignas las presentaciones del libro. Cuando también vos decís que había una sensación de que no había democracia en Colombia. No era tanto que no había democracia, era que no era un, no teníamos un estado incluyente, hay mucha gente que se sentía por fuera de cualquier oportunidad, hay una devastación socioeconómica en esta parte del país y hay con razón una desconfianza en el Estado y en la capacidad de la democracia y la política o lo que queramos llamarlo, de incluir. La gente se sentía, a mi gusto esta frase, como desterrada de cualquier forma de esperanza y Juan Petro lo veía por primera vez. A ver, te digo, porque yo siento que la corrupción en sí misma en Colombia es un animal que se alimenta por sí solo, es autónomo y tengamos el gobierno que tengamos, la corrupción va a estar ahí presente. ¿Vos de dónde crees que es el origen de la corrupción? ¿De dónde viene el hecho de que los colombianos que están en las esferas de poder tengan esa manía de acercarse a la corrupción y hacer de la corrupción todo un modelo de vida? ¿Por qué? Yo no creo primero que todo el mundo sea corrupto. No, ni que todos los funcionarios y todos los privados. Entonces, hay unos incentivos a veces a la corrupción. Hay una gente que aprende a esos resquicios que deja el Estado. Para algunos se convierte en una forma de vida. Pero tal vez, para responder a tu pregunta más directamente, yo creo que lo que está más maltrecho en Colombia hoy en día es el sistema político. Y si uno mira las carreras de muchos de los representantes y senadores de la política tradicional, es una máquina como tú ya describes. O sea, ¿usted gana una elección para qué? Para poder infiltrarse en el gobierno y tener así los recursos para ganar la próxima elección. Entonces, es eso, ¿no? Hablas del congreso. Muchas veces pasa eso en el congreso. Pero puede pasar también en las entidades territoriales. Es una especie de máquina que se alimenta así mismo. O sea, ¿cuál es el propósito? Es reelegirse, pero yo necesito elegirme para conseguir los recursos para reelegirme. La pregunta... Y eso, ese clientelismo existe en todo el sistema político del mundo, pero el nuestro ya ha llegado a un grado que estaba... El trecho, ¿no? A ver, te lo pregunto porque los círculos políticos durante mucho tiempo han sido ocupados por personas que pertenecen a las clases altas sociales del país. O sea, por el apellido, salta uno y viene el otro y hay un nepotismo ahí que no se puede negar. Entonces, yo quería contarte, Alejandro, ¿por qué si una persona estudia en un buen colegio de las mejores del país, en las mejores universidades del país, salta al exterior a estudiar en las mejores universidades del mundo, regresa acá a ejercer la corrupción de una forma tal que uno no entiende porque es un pelado al que no le faltó comida, al que no le faltaron oportunidades, entre comillas, viene una buena familia y al que no le hace falta robar. ¿Por qué roban? Es la pregunta. Perdón. Hay una ambición, una locura, pero yo creo, Levi, que en el Congreso hay más movilidad social de la que no creen. Hay gente que viene de muchas partes de la vida, no tal vez de los menos privilegiados socioeconómicamente, pero no es solamente las clases altas. Si tú haces un poco etnografía, hay gente de muchas partes. Lo más berraco de entender es por qué los más privilegiados terminan en eso. Y es una psicología que tengo a cabo de entender esto. Me parece increíble. Yo siempre he creído, Levi, que el lujo más berraco que se puede dar un ser humano es tener la conciencia tranquila, más que cualquier otra cosa. Salir a caminar sin tener el reato, el hecho o algo. A mí me gusta mucho tratar de cosas. Esa cosa como que uno habla con su conciencia. A veces hay un poeta americano que era de Uruguay, en origen de la antigua cortina de hierro que decía que se preguntan a él a sí mismo ¿tú hablas con tu conciencia? Y él se responde viene a conversar de vez en cuando y cuando viene a conversar de vez en cuando la conciencia no sabe qué hizo mal. Uno poder tener una conversación honesta y franca con la conciencia y decir yo estoy tranquilo para mí es lo más importante la vida. Entonces ¿por qué la gente hace eso? Ni idea, no entiendo eso de Colombia. Otra frase que ha causado bastante repulsión entre la gente que quiere el gobierno y hay gente que apoya a Petro y decir de forma fanática eso hay que decirlo también hay un fanatismo ahí porque Colombia es un país de rombillos que el gobierno de Petro era un simulacro y entonces yo te quería preguntar ¿por qué un simulacro? Porque yo a veces veo que está ocurriendo lo mismo y es un patrón que ocurre que desde que yo tengo conciencia política en todos los gobiernos ¿por qué al de Petro llamarlo simulacro y no digamos al de Duque al gobierno de Santos en el que vos estuviste y al gobierno en el que vos participaste yo había leído esa frase en una descripción del gobierno del presidente alcalde de México de un intelectual mexicano que se llama Jesús Silva el Azor Márquez que dijo el cambio se está volviendo un simulacro inclusive una farsa me parece muy duro pero era una crítica a este gobierno de izquierda que propuesta en el cambio y termina como lo mismo y estaba haciendo referencia a algo que yo he visto desde afuera cuando salió y es el relacionamiento político el cliente mismo otra vez el tema que está pasando con lo voy a decir de manera clara lo de Armando Benedetti eso de crear una embajada para un tipo y mandarlo para allá y eso pues a mil millones de pesos al mes eso no es lo que la gente quería ver en el cambio y el presidente ha usado una palabra que es dura decencia entonces yo no veo decencia entonces cuando responde y eso que es duro y puede ser injusto cuando uno ve el titular dice uy de pronto estas frases rotundas que quieren resumir una esencia pero que en el fondo terminan siendo demasiado sobresimplificadores pero a eso ha sido referencia bueno Benedetti es un tema muy complicado me trataría hacer unos cinco programas a ver vos sabías muy bien lo que implicaba tener a Benedetti como parte de la campaña de Petro o sea porque a ver te digo Benedetti estuvo en el gobierno de Santos Benedetti fue presidente del senado en el gobierno de Juan Manuel Santos y Benedetti está envuelto en un escándalo de la segunda vuelta de Santos en el que caben nuestro Humberto Martínez o de Brecht y una cantidad de gente terrible vos fuiste de los pocos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos que se conservó hasta que se acabó el gobierno porque el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo más de 60 ministros entre cambios de Juan Manuel Santos o sea que lo que hace Petro ahora no es diferente de lo que le ocurrió en un momento a Juan Manuel Santos y son gobiernos que buscan un propósito o que ambos buscan un propósito en general que era la paz ¿por qué Benedetti no incomodaba en el gobierno de Juan Manuel Santos y si incomodaba ahora? o sea te lo digo sinceramente Alejandro porque vos sabías muy bien quién era Benedetti sabiendo muy bien quién era Benedetti invitas a votar por Petro pero ahora Benedetti pasa a ser como el objeto de la oposición en Colombia pero es que Benedetti viene en escándalos tras escándalos desde el gobierno de Juan Manuel Santos en donde Juan Manuel Santos no hizo una sola crítica a él siendo presidente de la república tiene razón Levi en el sentido de que el clientelismo no lo inventó Petro ni mucho menos y que Benedetti traía una cola larga pero él no fue funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos él era senador del partido de la U el partido de la U todas las críticas posibles pero hermano lo que se supo después yo no sé a mí esa historia de un avión privado yendo a Caracas con la niñera cuatro veces de aquí para allá me parece inquietante yo no sé a vos claro eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo y eso para cualquier persona es complicado yo no quisiera juzgar al gobierno de Petro solo por eso eso sería injusto pero eso es inquietante y tenemos que aceptarlo de esa manera creo yo ¿tú crees que las investigaciones de Vicky terminan en algo? sí creo que no creo que no es que no y creo que la comisión de acusaciones de las cámaras representantes está hecha para que no funcione y las temas con razón porque de alguna manera uno no quiere tener un presidente siempre en juicio como pasa en Perú por ejemplo destituido cada año una semana sí hace que no funcione y uno tiene que blindar un poco la justicia o la política de la justicia no creo que vaya a terminar en nada tampoco quisiera que lo que resta del gobierno sea un juicio político no estoy de acuerdo con eso bueno perdóname te invada tanto hablar de política pero es que yo de verdad siento que en cuatro años o en dos porque ya en dos años si es que ahora me responde sí o no la gente vos vas a ser parte del panorama político incluso yo creo que puede ser una ficha presidencial con opciones muy fuertes de ganar yo creo que sí lo sabes porque porque la gente tiene una repulsión por la derecha pues la gente va a votar por una digamos por una política que se diga de centro la preguntaba vos crees que el centro político verdaderamente existe esa geometría me parece tal vez compleja pero yo creo que algo de lo que podríamos llamar el centro político es que existe el reformismo democrático el creer por ejemplo cuando uno va a hacer una reforma yo tengo que buscar un consenso más amplio así no esté todo lo que yo quiera allí cierto escepticismo liberal como lo tengo ahora decir quizás el poder del estado es más grande para hacer daño que para hacer el bien y yo tengo que ser cauteloso entonces eso puede estar en el centro político el respeto irrestricto a los derechos humanos y la desconfianza del poder y el autoritarismo porque la izquierda ha coqueteado muchas veces con el autoritarismo lo que pasa es que en coyunturas como esta yo he visto como esa dinámica el centro político hoy se puede juntar mucho con la derecha y vos ¿cómo ves eso? ¿te gusta esa relación tuya con la ultraderecha? la derecha colombiana es ultraderecha es una derecha parte de la ultraderecha no me gusta hay cosas que no comparten nunca compartiré además a mí la derecha no sé si voy a decir no me quiero no confía en mí hay cosas que se olvidan le viene al debate yo como ministro de salud y protección social fue el que recomendé el fin de las afresiones aéreas con Bill Rosato el que hizo la eutanasia legal en el primer país de América Latina el que peleó con Ordóñez para que los medicamentos abortivos hicieran parte de los planes de beneficios de salud o sea eso era un debate muy veraco hoy todo el mundo me dice este narco paramilitar pero narcotráfico no pues yo o sea y era el del control de los precios de los medicamentos el primer ministro de salud en el mundo que desear un medicamento de interés público por razones de precio con todas las implicaciones que eso tuvo y ahora esa vaina no ya yo soy caricaturizado porque a ver el tema este de la reforma a la salud mucha gente dice vos te saliste del gobierno de Petro porque no está o no te gusta la reforma a la salud y claro ha generado un debate yo creo que a través de de tu portal de comunicación en donde criticas el hecho de que de que aquí se le queda dar fin a la CPS y te yo he podido ver que defiendes mucho ese modelo de salud en Colombia quisiera saber por qué defiendes un modelo de salud que pues en efecto dominó se está quebrando la CPS se forman con la ley 100 del año 93 en la que participó Álvaro Uribe Vélez y de ahí para de ahí desde ya 30 años 31 años se han quebrado casi toda la CPS y aparte pues algunas personas que hacen parte de las direcciones de la CPS están prófugas o han caído a la cárcel por temas de corrupción y hay una deuda de las EPS con el Estado de más de 20 billones de pesos de 130 EPS quedan 30 hace poco la Contraloría dijo que 16 de esas 30 que quedan no están ni siquiera aptas para prestar un funcionamiento en pleno ¿por qué vos defiendes un sistema de salud que se está quebrando y que ha dejado tentáculos de corrupción? yo defiendo el modelo de aseguramiento Levi porque creo que en estos 30 años a pesar de esos problemas ahora hablamos de ellos lo que se llama la protección financiera o sea que uno tenga que endeudarte para pagar un tratamiento de una enfermedad de alto costo la familia no se quiebre no tenga que vender el negocio familiar o endeudarse y se logró importante y yo conozco muchos sistemas de salud del mundo y creo que en ese sentido en el sentido de proteger las finanzas de los hogares de enfermedades de alto costo del sistema de Colombia ha sido exitoso y el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud en Colombia es del 15 18% muchas de las cosas que dicen eran 130 veces y solo eran 30 eso también es un poco carrete eran 130 pero las mismas normas del estado fueron dando incentivos para que se consoliden había muchas que eran habían nacido incluso de lo que quiere hacer el gobierno de juntas comunales y mutuales que se consolidaron en una sola o sea hubo esfuerzos de consolidación de veces que estaban sueltas por ahí a pesar del escándalo de salud las peores de todas las que siempre se han quebrado son las públicas desde Caprecon Cajanal CaliSalud o sea el estado manejando los recursos del aseguramiento de salud también puede hacerlo y yo estoy de acuerdo por ejemplo con el giro directo o sea que haya una tesorería única en lo que se llama ADRE si se le gire directamente a los hospitales que no haya un outsourcing pues por decirlo así que no pase a un manejo privado que no tiene auditoría estoy de acuerdo con el giro directo ahora no estoy de acuerdo con que exista una entidad que haga todos los contratos con todas las clínicas que arme toda la red que centralice toda esa operación primero porque no tiene las capacidades para hacerlo segundo porque no tiene los sistemas de información y tercero porque si usted le da todo su poder a ADRE ADRE entonces va a contratar la red de prestación de servicios en Córdoba ese señor con ese poder tan berraco va a tener una cola de parlamentarios de gente influyente y decir contrate con este contrate con la otra centralizar todo eso es una locura pero volvemos a lo mismo como se evita que la corrupción no toque las esferas del poder o sea porque es que hemos visto que el manejo de privados también se ve viciado por la corrupción o sea pongamos un escenario donde vos sos el presidente de la república como puedes evitar que no se roben la plata para serte sincero pues para hablarle a la gente que me da a mi como se puede evitar en Colombia que no se roben la plata de la salud si ha pasado por el manejo propio del estado por el manejo de privados e igualmente los afectados siguen siendo de las colombianas porque roban la plata pero también ha habido por ejemplo las cajas de compensación que gano yo con sacar a compensar de Bogotá yo conozco compensar es una caja de compensación hay gente honesta tiene una ética de lo público lleva 25 30 años construyendo unas capacidades sabe como hacer la logística entregar la bala de oxígeno en cada rincón de Bogotá yo voy a centralizar eso en una gran empresa pública una PS como Sura a pesar de que la gente puede decir pertenece a un grupo económico yo estoy seguro que ahí no se ha presentado a corrupción entonces uno tiene que construir capacidades y seguir trabajando con las buenas y ir haciendo esto bien hecho ahora el estado tiene ya un gran reto la EPS más grande de Colombia que la no EPS contiene millones de afiliados donde hay una alianza pública en las casas de compensación y está el estado con un bien hoy es manejada por un como llamarlo no quiero llamarlo un alfil pero una persona en la que confía el gobierno que estuvo en el gobierno distrital del presidente Petro vamos a ver manejela bien asuma ese reto y muestra que lo público funciona en ese caso y ahí vamos creciendo pero centralizarlo todo es una locura es una locura hemos visto que hay unos políticos que se armaban en el centro que son los grandes defensores hoy de la EPS no es que yo no soy defensor de la EPS es que eso es lo que querías yo soy defensor del sistema es más voy a decir una cosa la reforma de la salud como está planteado hoy en día le conviene a la EPS porque les quita el riesgo financiero y les da un 5% de los recursos que les van a poder subir en el debate y asume el estado la posibilidad del error el estado asume todo correcto y 5% por unas tareas que no están bien definidas yo si fuera una EPS decía pero con eso no hace nada porque usted les quita esa función de compra y les quita el control de los recursos que tienen que hacer ser un comprador inteligente armar la red bien comprar bien usted mañana simplemente dice hace lo que pase yo le paso la cuenta al estado si vos hicieras la reforma de la salud no tendrías problema en acabar con el modelo de la EPS yo si hiciera la reforma de la salud no tendría problema en decir hay giro directo hay límites a la integración vertical y utilizamos una porción importante de lo que llaman la UPC para hacer atención primaria como quiere el presidente y haría esas tres cosas pero yo no iría a acabar con las EPS las transformo yo iría que acabar con las EPS y destruir esas capacidades acumuladas los sistemas de información lo que han hecho en términos de conocimiento del sistema sería una locura tanto que el gobierno tampoco dice que lo quería hacer vos te atreverías a meterle ese terror que le ha metido digamos mucha gente a las personas que de pronto no se pueden informar bien que esto va a regresar al seguro social porque yo no lo veo así directamente sinceramente yo creo que es un riesgo que regresa el seguro social ¿por qué? por tener una gran institución pública asediada por la corrupción y quebrada yo hoy compartí una cosita que yo había escrito hace un tiempo busqué el archivo de noticias del tiempo de la década de los 90 y había un informe en la Contraloría que decía el seguro social es la entidad más corrupta del país y había muchas noticias sobre no entregar medicamentos la gente hace cola o sea un escenario caótico muy utiliza la palabra distópico para describirlo todo como lo está tratando y no es que eso vaya a pasar de la noche a la mañana tampoco me gusta sembrar miedo pero hay una probabilidad de que eso convence a pasar ahora quien manejaba digamos el dinero de la CPS de la salud perdón antes eran entonces los políticos que estaban en el gobierno el último gobierno que tuvo acceso al seguro social fue el de Alejandro el de César Gaviria es lo que quiere decir que esos políticos de ese momento eran los que los que robaban la plata yo lo voy a decir así el seguro social siempre estuvo muy asociado con un impacto concertado tenían ese control y si nos doblemos al gobierno no de César Gaviria sino un poco más adelante el de Andrés Pastrana y tú buscas las noticias hubo un director del seguro que llamó Guillermo Fino que había hecho una supuesta gran negociación con el sindicato y después estuvo envuelto en muchos escándalos de conflicto esto que se nos va a olvidar el miedo es al político entonces al político con control de dinero no tanto al gobierno de Petro en sí es lo que quiero dejar claro el miedo sobre todo darle ese poder tan grande de contratar 80 millones de pesos centralizada a una entidad en ese sistema político colombiano tan clientelista que describimos en la primera parte de esta conversación que le respondería a una persona pobre a un estrato de estrato 1 de estrato 2 cuando le dan una cita para 6 8 meses hasta un año y porque el sistema de salud de Colombia no tiene la capacidad de atender a esa persona con la rapidez que lo requiere porque no hay suficientes especialistas la vida que no hay que se establece muy bien incluso muy concentrados en las ciudades porque muchas de las especialidades no han crecido como tiene que crecer en un país decente citas a 3 o 4 meses son comunes en todo el sistema del mundo también 6 meses y un año ya no tiene presentación para nadie ¿qué hacemos para eso? pues estuviste 6 años en hay que tener más especialistas y hay que tener yo no quiero entrar en los temas técnicos un modelo de atención donde el ideal de los médicos generales es un protagonismo más grande eso depende de cada especialidad si estamos hablando de psiquiatría el modelo de atención tiene que tener una parte si estamos hablando de oncología ya más o menos distinto ¿no crees que el centralismo en sí mismo como funciona el modelo de las EPS ahora le niega a las personas pobres de los sectores profundos de Colombia esa cercanía con un sistema de salud por lo menos preventivo ¿no crees que entonces lo que propone este gobierno si puede funcionar para esa gente? ¿y lo que propone el gobierno en buena parte? yo no sé cómo llamarlo a la gente no le gustan los territorios ni la Colombia profunda odio no sé qué pero la periferia de Colombia ya no lo sé es una geometría más o menos la Colombia profunda es un término no me gusta ya es que está muy trillado ya sí está muy trillado y además es como un anglicismo pero sí eso puede tener razón y además cuando yo era ministro de salud tratamos de hacer lo mismo un modelo distinto lo intentamos en el Guarinía fue difícil también pero un modelo incluso donde no existía competencias entre EPS donde funcionaba más lo público donde se hacía modelos preventivos donde era para utilizar el término técnico un modelo más de oferta que de demanda uno decía donde tengo que tener el puesto de salud donde van las brigadas donde está el centro de salud donde está el hospital público pero ese modelo de atención no es incompatible con el sistema general de seguridad social que existe también se te criticó por el tema de la tutela no sé por qué se inventaron ese tema eso no es verdad eso no es verdad que uno está de acuerdo con yo voy a contar una historia interesante de donde sale esa teoría yo estaba en una presentación en Cartagena y había tenido un libro no, no, no como ministro después escribí el de cuando me enfermé de cáncer y yo había tenido un profesor en la universidad que hacía una especie de explicación de lo que se llama el problema de acción colectiva y decía bueno qué pasa cuando 15 compañeros de trabajo hacen una vaca para ir a almorzar y él decía como a nadie les duele el bolsillo ya hicieron la vaca todo el mundo pide la angosta y se acaba la plata entonces yo dije en muchas dimensiones el sistema de salud colombiano es como eso es una gran olla pública donde ponemos los recursos y hay que gastárselos con cuidado y yo hice esa explicación y salió un titular en la revista semana el ministro de salud dice que la corte no quiere que todos los colombianos pongan un angusto y eso fue interpretado después como que yo estaba en contra de la tutela o sea pues también ha sido víctima de los medios de comunicación en este país todo el mundo todo el mundo ya ha tenido mi cáncer pero tampoco me quedo con que la cuente está bien no a ver vamos a hablar un poco de eso también Buentis que los medios de comunicación aquí en Colombia son politizados y siguen digamos la agenda esa agenda política de los dueños de los medios y que esos dueños no están muy de acuerdo con las cosas que proponen Petro como la reforma digamos la pensional la reforma a la salud y la reforma laboral yo creo para ser completamente honesto que si hay una falla en la democracia colombiana y es cuando el modelo de los medios de comunicación se rompe por básicamente Google y Facebook que se crean con la parte de la pauta la única forma como los medios de comunicación pueden subsistir es teniendo mecenas entonces los medios de comunicación y los grandes grupos económicos solven la misma cosa y eso al menos genera suficacios y es un tema que tenemos que aceptar diciendo esto uno quiere decir todos los medios de comunicación son vendidos porque sería incluso insultar a los periodistas yo trabajé en El Espectador y conozco bien a Fidel Cano el director y sé que él es independiente a pesar de que ese periódico pertenece a un grupo económico pero entiendo la inquietud de mucha gente y yo creo que esta sí ha sido una conjuntura donde esa politización ha sido quizás más evidente ¿Vos crees que Petro no debe defenderse en sus redes de eso? de los medios de comunicación? Pues se le ha criticado a Petro no, es que este man es un excesivo del Twitter si, incluso ahora vamos a eso porque vos hay un video un video famoso por allá que le empieza a tuitear como de munición ¿no? pero ¿vos crees que el presidente no debe defenderse de esos ataques? porque muchas de esas noticias tienen una intención que es la contrarrestar un poquito o equilibrar que Petro utilice de pronto es lo que tiene que lo que tiene su cuenta de Twitter para hablar directamente para equilibrar un poco eso porque es que es han habido ataques desmedidos de parte de periodistas pero están reconocidos ahora levi no podemos decir que solamente tiene la cuenta de Twitter también tiene la televisión pública RTBC que hoy la está utilizando un poquito como propaganda hace poco hace poco atrás un poco ya dos o tres meses y a veces un poco grotesco puedo utilizar su cuenta de Twitter está bien pero primero sin noticias falsas y segundo como la retografía pero digamos todos los gobiernos han utilizado la televisión pública un poco para contrarrestar esa vaina de los medios que es lo que pasa a este nivel porque no voy a entrar en defensa así porque me he ganado el título de radical pero que es lo que pasa que yo siento que otros gobiernos no tuvieron ese ataque mediático tan brutal como lo ha tenido Gustavo Petro vos estás en el gobierno de Juan Manuel Santos la oposición del gobierno de ustedes era el uribismo en pleno que era un uribismo que ya se empezaba a radicalizar con María Fernanda Cabal Paloma pero Juan Manuel Santos hace parte también de la oligarquía en Colombia hace parte de familias que fueron dueñas de medios de comunicación y él no tenía no tenía de pronto la presión de ese ataque mediático que se ha tenido el primer gobierno de izquierda en Colombia así es que se puede llamar un gobierno de izquierda creo que es un gobierno más de tinte progresista no crees que el presidente de alguna forma tiene que buscar la manera de que la gente crea en lo que está haciendo y que entienda un poco que está haciendo porque yo sinceramente no puedo creer que Petro en dos años haya hecho todo mal hay cosas que son muy rescatables de este gobierno que gran parte del centralismo en Bogotá no entiende y no quiere entender y a los que no les cabe en la cabeza que se pueda gobernar para un sector de la sociedad que es un sector oprimido reprimido y maltratado ¿cómo entonces tendría que hacer Petro para contrarrestar ese ataque mediático? lo está haciendo claro pero es un ecosistema en redes poderoso ¿cuál es? muchos influyentes cuando yo pongo algo eso es una cosa que funciona y está bien lo que genera un poco de inquietud debate eso financiar con depósitos públicos es un tema lo que es de financiar ese rete de ese ¿no? no, no cuando empiezan por allá que este es contratista de este ministerio y cosas de esos que eso te raya te incomoda eso me incomoda un poquito eso me incomoda un poquito y con razón yo quisiera documentar eso mejor yo creo que sí ha existido una crítica más fuerte más vehemente a veces más injusta al gobierno que nuestro gobierno pero yo fui ministro seis años y la crítica era muy dura yo recuerdo fue en el año 2017 un momento difícil para mí estaba saliendo el tratamiento del cáncer me invitaron a la universidad donde yo estudié en Medellín después de la ingeniería de Antioquia a ver el discurso de grado y yo me acuerdo que yo empecé ese discurso con una frasecita existencial vengo aquí con la sensación de una vida ya vivida no sabía cuánto iba a durar tenía un examen en marzo eso era como en diciembre cuento toda esta historia porque el discurso mío en esa sermón ya fue una crítica de una comunicación que se llamaba no vean las noticias diciendo los noticieros nos están envenenando de pesimismo y todo es malo y era una crítica en ese sentido yo me acuerdo que yo vi ese discurso y lo publiqué en un blog que yo tenía ese momento cuando los blogs estaban de moda y ya no y Juanita León de la silla vacía me hizo una pregunta después ese discurso suyo es distinto al de Trump Juanita León sí y usted que es un ministro desde el poder está criticando los medios de comunicación y siempre me llamó la atención esa crítica y la retomé una vez en el blog con Ricardo Silva y quizás la única crítica que uno puede hacer los medios de comunicación es la que se desvió es la autocrítica porque criticar los medios de comunicación del poder siempre tiene un ladito antidemocrático y yo soy un poquito absolutista en el término de libertad de expresión como vos yo creo también sí es este derecho a uno decir lo que le da la gana y siempre pero lo dije porque también me sentía en ese momento asediado por la crítica me sentía solo y me sentía tratado injustamente viendo las cosas son en retrospectiva quizás ha sido la cosa más duro con este gobierno yo entiendo yo entiendo uno levantarse todos los días los ministros trabajando enfrentándose a esa crítica que arrecia pero es un poco de naturaleza la función pública en esa democracia mediatizada del sitio y también lo instantáneo que ya es todo sale la bota toda y después entra la reflexión primero y después viene la introspección y también el arrepentimiento la introspección que lo puede llevar a uno al arrepentimiento claro vos estás te hiciste virar por un video en donde dijiste mire si Petro es presidente va a pasar que va a tuitear exageradamente y en siete veces va a cambiar todo su gabinete pasó pero vos dijiste eso antes de aceptar el cargo como ministro yo dije eso en noviembre del año 2000 siendo candidato siendo precandidato eso fue en noviembre y yo fui a aceptar el ministerio en julio o sea ocho meses después igual te montaste en ese frenesí ¿por qué? me monté en ese frenesí ¿por qué? ¿sabía lo que iba a salir en siete meses? no, nunca creí ¿sabes? yo tenía un número en mi cabeza dos años y vos saliste vos saliste también yo creo te lo pregunto acá no sé si con dolor dolido un poco porque se había llegado un consenso digamos parte de que eligiéramos a Petro o sea a Petro se le exigió hacer consenso ¿no? se le exigió gobernar con todos cosa que no ha pasado en otros gobiernos ¿no? porque cuando Juan Manuel Santos fue presidente cuando Duque fue presidente cuando Uribe fue presidente y hablo de los de los 2000 para acá que son los que me han tocado ya en época de la adolescencia nunca se le exigió es que usted tiene que meter a este no yo escojo mi gabinete porque mi gabinete es un fortín que necesito para llevar a cabo mi gobierno mi periodo a Petro si se le exigió eso no, no pero pilas ahí yo me acuerdo que el presidente Santos puso de moda un librito de política había olvidado que hablaba de Abraham Lincoln en el gabinete que lo llamó como un gabinete de rivales y Juan Manuel Santos metió gente al comienzo que no habían sido santistas que habían sido críticos porque recuerde que Santos 1 estaba ligado a Uribe claro y él metió a gente como Juan Camilo Restrepo que había sido muy crítico de ciertos efectivos de Uribe metió a Vargas Lleras con quien había competido en la campaña fórmula vicepresidencial primero como ministro después como fórmula vicepresidencial vicepresidencial en 2014 metió gente un poquito distinta Rafael Pardo y dijo crítico la gente se le olvida pero creo que fue en el año 2008 Santos había no Pardo había no Santos había acusado a Pardo de ser un aliado de la FARC en la política nunca hay enemistades creador en toda la vida este es un lado complejo de este mundo que la gente puede ver como mucho sinismo ahora Petro fue el que habló de acuerdo nacional porque la gente lo exigió él también lo prometió no le tocaba a todo el mundo en cualquier sistema político quiere pasar una reforma dura pues tiene que unir gente más o menos distinta lo que pasa es que la izquierda en Colombia está satanizada hay que reconocerlo sí Petro es el representante para mucha gente divinamente de la guerrilla de la milicia de los criminales yo jamás llamaría Petro guerrillero por ejemplo me parece vos no hay un centro de la sociedad no jamás lo llamaría ni lo he llamado ni lo llamaré y eso me parece una crítica absolutamente absurda bueno para donde yo encamino es que vos saliste un poco yo siento de pronto por la calentura de la situación porque ya me contaste que teníamos unos planes para hacer en el ministerio de la educación o sea que lo que me contaste es que pensaba para hacer lo que querías hacer tenías que estar los cuatro años o dos años largo o dos años largo entonces vos salís de pronto un poco dolido porque no pudiste llevar a cabo eso y sacaba un libro voy para allá sacaba un libro de la expresión controlada en siete meses ¿qué opinas de sacar un libro? bueno ya voy para allá porque vos estuviste seis años en el gobierno de Santos pasaron más de 65 ministros por ahí Santos pasó atravesó el proceso de paz al final tocó imponer ese proceso porque porque esto lo voy a decir aquí estoy y pues están cagando en la paz ¿por qué no hacaste un libro ahí con todo lo que pasó y por qué ahora si en siete meses o sea me causó mucha mucha impresión o sea en parte también es que hay que aprovechar el momento uno se gana el 10% yo lo escuché en el podcast que dijiste ahora yo no sé ni qué soy si soy escritor o no sé por qué entonces ¿por qué en ese momento y con esa calentura bueno y lo otro ¿es vendiste a **** o lo vendiste? sí se vendió 14 mil 14 mil a cuánto hace eso pues creo que a 50 pero solo me toca el 10% el 10% bueno igual no vas a vivir el libro sí difícil 52 mil 10% a ver cuando hacer la cuenta luz la audiencia yo saqué cuando terminé el gobierno de los santos escribí un libro pero era lo que tenía en mi mente en ese momento era que me había transformado el cáncer y me iba a morir incluso ahí ya escribo parte de las políticas en este pues la historia que creí que tenía que contar era esta la gente se le olvida que yo escribí un libro cuando salí el gobierno de un libro bueno ese es el 2004 ¿no? y yo yo salgo en el 2004 y empiezo a escribir una columna del espectador y fui crítico pertinaz y saqué un libro que se llama Uribenomics y otras paradojas publicado por Editorial Norman creo que en el año 2007 entonces ese reclamo tampoco de que el todo vale o sea no me gusta defenderme también que pereza pero bueno es algo que sacaste igual el libro incluso ese libro tiene Uribe la portada ¿qué opinión te merece el gobierno de Álvaro Uribe es que pasó por encima de la constitución que inventó el tema de la reelección que aquí en Colombia no había sucedido y por qué aliste allá y por qué además quisiste entrar te lo pregunto porque tu papá fue alcalde de Medellín ¿no? tu papá fue alcalde de Medellín ¿sabes a quién reemplazó el papá? Álvaro Uribe Vélez pero hubiera nombrado Belisario Betancourt claro en ese tiempo no era votación fue a partir del 88 ¿no? fue en el año 83-84 tu papá intentó reemplazar a Álvaro Uribe Vélez que sale aparte expulsado ¿no? porque a Álvaro Uribe se le relacionó con temas de narcotráfico y bueno ha estado viciado el nombre de Uribe ha estado relacionado siempre con narcotráfico o sea tu papá sabía muy bien quién era Álvaro Uribe Vélez y en el 95 cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia empezaron a ocurrir un poco de situaciones relacionadas con creación de grupos paramilitares llamadas Convivir Álvaro Uribe Vélez empieza a hacer una carrera política bastante agresiva y con esa lógica de vamos a dar plomo y vamos a traer seguridad democrática logra ser presidente y eso y esas políticas de Uribe es como todo lo contrario a lo que vos me has hablado acá vos eres una persona completamente diferente a eso aparte defendiste el proceso de paz en el 2014 porque accediste a trabajar en el gobierno Álvaro Uribe Vélez a sabiendas que ese gobierno más adelante iba a ser bastante cuestionado por temas relacionados con criminalidad a sabiendas no lo puedo decir porque yo no tengo el futuro yo fui uno de los si lees el futuro mames leíste lo de Pedro yo pudo haber sido uno de los primeros colombistas que escribió una columna dura contra la reelección y el intento de cambiar la constitución Daniel Espectador probablemente la van a encontrar cuando el 90% de los colombianos incluso progresistas estaban a favor de esa idea de la reelección yo si yo pero no voy a bailar la pregunta yo entro al gobierno después de una conversación no con Álvaro Oribio sino con quien iba a ser el director del departamento de la reelección Santiago Monterey y lo voy a decir también yo en ese momento odiaba a la FARC habían secuestrado a mi hermano mi prima había sido asesina y odiaba la violencia odiaba tener que ver en televisión a los perilleros burlándose del país cuando iban a la cabuana preguntar por los secuestrados y ese era como el sentimiento político ¿cuántos años tenés vos? tengo 57 tenía 36 el año pero Álvaro Oribel intentó hacer un proceso de paz fallido pero la política era vamos a acabar con la guerrilla cosa que no pasó vos querías que acabaran la guerrilla a su misma en ese momento yo en ese momento creía que habría que tener un fortalecimiento de la seguridad y no era una idea que tuviera yo así como muy original ahora Álvaro Uribe Vélez ¿qué opinión te merece? ¿crees que Álvaro Uribe Vélez tiene que de pronto arreglar sus temas con la justicia? ¿crees que es culpable en muchas de las cosas de las que se apuntan? no lo puedo juzgar yo creo que hay como dos temas con el uno más puntual que es este tema del abogán sería otro tema y otro más complejo sobre pues el pasado y lo que dice Mancus y por ahí hace poco se decía que Petro estaba presionando las cortes a la corte suprema que Petro estaba ya mismo pues exigiendo la elección de la fiscal que ternó de la terna que puso en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sobre todo en el segundo periodo se presionó a las cortes se les chuzó además a los magistrados pues ¿crees que es igual la situación? porque es que muchos medios dicen que es que es lo mismo yo no creo que sea lo mismo y quienes ahora defienden a la corte perdóname son los que en ese momento presionaban Pacho Santos era el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez y se presaron para que el DAS chuzara a magistrados claramente es una incoherencia en los reclamos que se veía sobre el presidente Petro no creo que haya una presión similar creo que simbólicamente y políticamente haber mandado o haber propiciado eso con banderas de la 19ª roya del Palacio de Justicia es una tropeza ¿no? ¿pa' qué? pero sorpresa en cuanto a que a que la gente haga la la protesta que es un derecho la protesta es un derecho fundamental además creo yo yo también Yo también, yo también. Pero lo que incomoda son las banderas del M-19. Simbólicamente, sí. Y como cosas que se dijeron ahí entre algunos de los que estaban, o eligen o no nos vamos, rodear el Palacio de Justicia, poner a las cortes todas, desde la Constitución al Consejo de Estado, que hoy le dice a la policía que tiene que garantizar la seguridad. Era innecesario, le di esa vaina. El M-19 fue un grupo guerrillero que hizo el proceso de paz, firmó la paz. Tienen una participación política y participaron en la Constitución. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que el país tiene un estrés postraumático con ese tema. Vos dijiste que Petro en medio de todo te pareció una persona que quería como el cambio para la gente menos favorecida. Eminamente. ¿Vos crees que Petro es corrupto? No. ¿No crees que Petro es corrupto? No, pero creo que... A veces se puede haber tipo, con ciertas formas de corrupción. Pero yo creo que él personalmente no tiene un deseo de enriquecerse y eso no es para nada la forma como él entiende la función política. Bueno, ya te vas a descansar de la política. Vamos a hablarte ahora de... Bueno, tú... Vos sos escritor. Te he escuchado en un podcast diciendo cosas muy interesantes sobre la vida. Vos, ¿qué pensás? Sinceramente, ¿qué es estar vivo? Soy existencialista, David. ¿Ni lista, no? Un poquito a veces. Con un sentido trágico de la existencia. Con un sentido de... Que la vida es difícil. Con una conciencia de la muerte que me acompaña. Todos los días, en cada momento. Con cierta tendencia... Una pulsión de muerte ahí. Sí, con cierta tendencia melancólica. Por momentos, en un buen sentido también. Me gusta esa definición de la vida. Es un paréntesis entre la nada y la nada. Pero me gusta también esa idea de celebrar la vida. Bueno, hay... Fito Paez lo llama el sinsentido. El man cuando dice llega el sinsentido, coge el piano y lo que me salga de ahí. Cuando vos tenés, te atraviesan esas preguntas, a veces, ese existencialismo, de repente esa angustia, estar vivo, ese estar como perdido en el... y la música también. Bueno, para eso. Otras cosas ahí que... Sí, sí. ¿Mio a la locura de pronto? ¿Vos tenés miedo a la locura? No, no. He tenido leve un privilegio. No he tenido muchos temas de salud mental, salvo ansiedad. ¿Una ansiedad más psíquica o más física? Más psíquica. Más psíquica, pero física a veces en el sentido de insomnio. No me vas a dormir. Más psíquica, mientras Pedro me va a volver loco. Entonces, la ansiedad para mí. A veces yo me paro a caminar también, pero no es ese miedo así del paro cardíaco. Mirá, o a veces, en dos o tres momentos, una vez en un avión se empecé a sudar frío, y me asusté. No, no por miedo a que le cayera el avión, sino también que me iba a dar un paro cardíaco. Todo esto que te conformaba, un ser humano bastante crítico. ¿Vos te da mucho palo, creo que? Sí. Constantemente, tío. Sí, creo que sí. Una vez durante la campaña, en una noche de esas beracas, le di que estaba muy duro y me sentía como fracasado. Casi me puse a conversar con mi esposa ya tarde en la noche. Y le dije como algo que yo no había caído en cuenta, y es, yo, ¿por qué he tenido este odio contra mí mismo desde el colegio? Porque no entendí esa p***. Y todavía no lo entiendes. No, no creo que eso lo haré a uno, y la educación, o de algún lado. Estás en un soliloquio constante, o sea, o estás en algo, y tu voz internazada y tal. Sí, sí, estoy en eso, y a veces quienes me conocen dicen, este pongo se vuelve a otro planeta. ¿Te disociabas? Sí, completamente. Bueno, y papá. ¿Vos también? Sí, aquí estoy hablando con vos, y estoy con la cabeza revolucionada, pensando en la posibilidad de morirme más rato. ¿Sí lo entiendes? Todo el tiempo me jamás a morir. De verdad. Todo el tiempo estoy pensando en que me voy a morir. Todo el tiempo, no paro nunca a pensar en que me voy a morir. Bueno, y música, ¿qué te gusta vos? De artistas, ¿qué géneros? ¿Para dónde apuntas vos? ¿Sabes qué me gusta? El Vallenato. ¿Vos a Bogotá? No, yo soy paisa, pero nací en Chile, pero es una costumbre falsa. Pero me gusta el Vallenato ochentero. Yo me he descorsionado y me he dado los hermanos letras. Esa vaina me gusta. La música que ha acompañado más mi vida, como la banda sonora de la vida, está hecha casi toda de Vallenatos. ¿Y literatura? Literatura, me gusta la poesía, me gusta todo. Soy un lector un poco brato, desordenado. ¿Algún escritor que te... Hoy en día estoy leyendo ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Philip Dick, me gusta. Uf, claro. Stanislaw Lenn, Ursula Kallem, estoy leyendo. El hombre del castillo de Philip Dick me parece brutal. Philip Dick está desde el escritor más clarividente de escribir este mundo, esa realidad paralela. Una vez han gustado la política, estoy tratando de escribir un libro de ficción, como cuentos de esto. Chimba. Vamos a ver en qué va. Bueno, ¿cómo te matiste acá? Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo que me ha gustado. Todo bien. Chao.